Tienes que nacer de nuevo Si quieres ir al cielo Por eso estás perdido Así está escrito en la Biblia Tienes que pedir perdón Perdón por tus pecados Y confesar con tus labios Que Cristo es el Señor No pierdas más tu tiempo Él quiere estar adentro de tu corazón Así ya quedas listo Para estar con Cristo una eternidad No pierdas más tu tiempo Él quiere estar adentro de tu corazón Así ya quedas listo Para estar con Cristo una eternidad Tienes que nacer de nuevo Si quieres ir al cielo Andas andando muerto Tu cuerpo al polvo irá Al infierno pararás Si tú no te arrepientes Acepta a Jesús Acepta a Jesús Cristo Él vida te dará No pierdas más tu tiempo Él quiere estar adentro de tu corazón Así ya quedas listo Así ya quedas listo Para estar con Cristo una eternidad Es el dicho conocido De tus padres De tus padres hoy consejos Y no es porque yo lo digo Si quieres llegar a viejo Desde tierras nadie habitas Me fui para el otro lado Tenía apenas 15 años Y ya andaba trabajando Logré hacer mi compañía Tenía lo que yo quería Poco a poco me fui hundiendo Y los vicios consumiéndome la vida Ya no hallaba la salida Y ya no hallaba la salida Y ya no hallaba la salida Que yo quería Y ya no hallaba la salida Y ya no hallaba la salida